Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Padre de Alejandra Guzmán el salvador de pleito con Frida Sofía. Enrique Guzmán por fin habló del pleito que enfrenta Frida Sofía con Alejandra Guzmán y dejó en claro qué haría para arreglarlo. Muchos se han preguntado si el pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán terminará pronto, pues todo se salió de control luego de que la joven acusara a la Rockstar de golpearla, aunque después un ex maquillista desmintió las declaraciones. Ahora que los problemas familiares se salieron de control el único que podría arreglar todo es Enrique Guzmán, padre de Alejandra a quien dejó en claro que haría lo que fuera para que madre e hija se reconciliaran después de varios meses de no verse y enfrentarse ante los medios de comunicación. El asistirle a Alejandra eso y tratar de parchárselo es lo que yo necesito hacer, y Frida si es necesario y hablo con ella todos los días, si necesita que yo vaya a apoyar voy y lo hago, yo la quiero mucho y espero que salga muy adelante de toda esta bronca, dijo Enrique Guzmán en el programa hoy. Por si fuera poco el artista dejó en claro que está entre dos paredes pues es difícil estar en las dos partes aunque considera que la joven es la más vulnerable de esta feroz pelea la cual se convirtió en algo mediático. A Frida la quiero mucho y ella es la que en este momento es la más débil de todos, no es fácil ser hija de Alejandra Guzmán te lo garantizo, lo sé, expresó Enrique. Además señaló que las cosas si se calmaran en algún futuro, pero tendrán que llevarlas de otra manera pues todo se salió de control cuando Frida despotricó en contra de su sobrina Michelle Salas a quien tachó de ser una mala persona y doble cara. Tendrán que calmarse las cosas y tendrán que enfrentarlas y manejarlas de otra manera, se ha puesto muy violenta la situación y espero que se calme, finalizó Enrique. Cabe mencionar que en un principio Enrique aseguró que no se metería en el pleito lanzando un comunicado donde dejó en claro su postura, pero como se puso más complicado el asunto decidió hablar al respecto. Quiero dejar claro que yo no voy a tomar partido por nadie, mi posición ante esta situación es neutral, Alejandra es mi hija y Frida es mi nieta, los problemas que existan o no entre ellas son ajenos a mí, yo las quiero a las dos, dice al principio del comunicado. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos.